...una metáfora cultural. Por eso, mientras dentro de la metáfora fundamental de Vallejo en Amada esta noche te has crucificado, uno espera que la estructura del poema siga esa metáfora bíblica. En cambio, en la de Blanca Varela no continúa, no hay una estructura que esté fundada en la primera palabra, ¿no? Entonces, cada verso siguiente es siempre una sorpresa cosificada, ¿no? El estallante te golpea, entonces los objetos se hacen vivos, se hacen como un cuerpo. ¿A quién? ¿No? Peso, sustancia, densidad. Y entonces, en base de eso, tú vas intuyendo el discurso de una sensación. Que no tienes cómo nominar. Yo creo que la poesía onda en este nivel, como la de Vallejo, es innominable con esto. Uno tiene que absorberlo y asumir eso como una revelación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el último libro, el libro de Barro, es realmente un libro contra Dios, con Dios. Aquí, como antes, Blanca Varela acosa a Dios sobre un muro blanco con un matamoscas. Entonces, es diferente esa actitud, toda la actitud religiosa de antes. Y tú tienes en esto todo un gesto, toda una actitud poética, toda una filosofía que no estaba en Sartre, que no estaba en el surrealismo. Alfonso, te agradezco mucho porque es una estupenda introducción para nuestra próxima conversación con Blanca Varela. Porque realmente es una de esas cosas que uno estaba aspirando a hacer hace mucho tiempo. Una conversación con Blanca Varela y felizmente se ha conseguido. Y de manera que vamos a tener esa oportunidad. ¿Me harás el favor de saludarla en mi nombre? Por supuesto. Y de mi homenaje a su obra, a su persona. Me parece que es el señor. Nos está viendo, seguro. Ah. Bien, hasta aquí esta secuencia de crítica y comentario con Alfonso La Torre. La galería 715 de Gonzalo y 715 en San Borja y inauguró una exposición de grabado que pretende ser didáctica. Pues la muestra recorre las diferentes épocas del grabado, incluyendo por cierto a los creadores nacionales y muchos de los grandes grabadores de la historia universal. En la galería 2BS de los precursores 376 Chacarilla se inauguró a Pleno Sol una muestra colectiva de pintura y escultura de desnudos que pretende ser un homenaje al cuerpo humano. Cristina Galvez decía a propósito que aquel que pueda dominar el cuerpo humano puede pintar todo. ¡Gracias!